Tiene la palabra la diputada del Frente de Todos, Provincia de Buenos Aires, Natalia Saracho. Gracias, señor Presidente. Bueno, la verdad que estaba pensando, y entiendo que hay una decisión de mejorar esta ley, pero la verdad que no entiendo. Otra vez, a la apurada, otra vez un organismo internacional no impone una agenda. Otra vez nos imponen una agenda que claramente no tiene que ver con la realidad y urgencia de nuestro pueblo. Un organismo que cambia de nombre, Gafi, Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos, ya sabemos qué vienen a ser. Y la verdad que me preocupa, la verdad que tengo muy poca experiencia en este Congreso, y la verdad que pienso todos los días, porque este Congreso, si realmente tiene la preocupación, como escuché hoy, no elegir las leyes que tengan que ver con transformar la vida, de los que peor la pasan. Y en eso me ponía a pensar, hablando del narcotráfico, que apenas asumí en el 2019, yo presenté la ley de emergencia en adicciones por la muerte de 12 pies con cocaína adulterada. Todavía no se está discutiendo, hay una ley también que presentamos con la emergencia, o sea, con la no reincidencia, que tiene que ver justamente con pensar en discutir la seguridad, inseguridad, de una forma seria, con una política que sea Estado, garantizando derechos, garantizando educación, salud. La ley de salario básico universal, que tiene que ver con garantizar que los que no tienen garantizado un plato de comida lo puedan tener, ley de envase, humedales, bueno, muchas leyes que tienen que ver con la urgencia y demanda de nuestro pueblo. Y la verdad que otra vez a las urgencias estamos discutiendo una ley que por lo menos yo entiendo que no le va a transformar la vida a la gente en un corto plazo. Y la verdad que pienso que necesitamos tener un Congreso que sancione leyes con independencia, que no seamos una colonia, que seamos un país que pueda pensar y tener autonomía y libertad. Por eso quería decir que nosotros no vamos a acompañar este proyecto, señor Presidente. Gracias. Gracias, diputada.